Ok, let's continue. ¿Qué tal chicos? Continuemos entonces con nuestro libro de trabajo, con nuestro workbook. En las últimas páginas, ¿no? Estamos en la unidad número 6. A ver. Acá dice, vocabulary, move and book geners. Vocabulario. Películas y géneros, perdón, géneros de películas y libros, dice, ¿no? Label the movie and book geners. Tenemos que etiquetar. Por ejemplo, el primero, vean la imagen, animated, ¿no? Esta imagen de acá, ¿qué género pertenece? Esta de acá, por el marcenito ya nos damos cuenta, ¿no? De qué se trata, más o menos, ¿no? Y aquí deben ir anotando el vocabulario que al principio del libro teníamos, ¿sí? Hay libros y películas que tienen el género romántico, comedia, inspiracionales, autobiográficos, ciencia ficción, acción, romance, ¿no es cierto? Entonces, esas las van anotando acá, ¿sí? Dice, match the sentences. Debemos emparejar, ¿no? A ver, veremos si corresponde el primero. Do you like action movies? ¿Te gustan las películas de acción? Y bueno, dice, no, I don't. No, no me gusta. They are too violent for me. No, no me gusta, dice, ¿no? Son muy violentas para mí, significa. ¿Sí? One. Do you read autobiographies? ¿Lees autobiografías? Podría ser, yes, I do. Ah, miren, es correcto. Yes, I do. I'm reading. I am Malala right now. Podría ser acá, ¿no? A ver otra. Stephanie Meyer is my favorite. Podría ser también, ¿no? Miren, lees autobiografías. Y acá dice Stephanie Meyer. Es mi favorito. Dice, the twilling series is really good. Dice, I watch them every weekend. Miren, aquí está el Hobbit nuevamente. Vayan emparejando. Primero, bueno, si en el segundo o en el primero tienen dudas, pasen al siguiente, ¿no? Y hay algunos en los que van a estar muy, muy seguros. Y por supuesto los que queden, o bueno, el que quede, ¿no? Por clasificación, lo van a poder emparejar. ¿No? Vayan leyendo. Van a ver, lo van a hacer, estoy seguro que sí. Acá, en la siguiente parte, tenemos los adjetivos. Dice, complete the sentences using the adjectives. The adjectives. Completen las oraciones usando los adjetivos. Boring, aburrido. Funny, divertido. Inspirational, inspiracional. Interesting, interesante. Sad, triste. ¿No? El primero, vean, inspirational. Books make readers want to change their lives. Or even the world. Los libros inspiracionales hacen que los lectores quieran cambiar sus vidas. O inclusive la del mundo. ¿No? Entonces acá ustedes van terminando, ¿no? Con estos adjetivos de acá. Continuamos con el pasado, ¿no? El verbo, los verbos regulares, irregulares. Cry, like, love, play, start, study, work. ¿No? Debemos hacer de la siguiente manera. El verbo, want, wanted. Acá tenemos dos más, ¿no? Ending in... Ah, ya. Los verbos que terminan en la letra edis. Verb ending in i. O sea, los verbos que terminan en la letra e. Por ejemplo, acá tengo love, like, ¿no? Y solamente se le aumenta la letra d. Entonces esos dos me los ponen acá. Por supuesto, estamos separando los verbos regulares. Ah, esos son solo regulares. ¿No? Ah, estamos acá con las reglitas, ¿recuerdan? Stay, no se elimina la letra y, sino e y d. ¿No? Pero en el caso de algunos, de otros, por ejemplo, vean. Try, se elimina la letra y y ed. Y entre esos tenemos a esos verbos acá, ¿no? Y tienen que ustedes ir acomodando esos verbos. Por ejemplo, play, no se elimina la letra y y se aumenta y y ed. No corresponde en este lado. Este verbo está acá, ¿no? Play, plate. La e y la d. ¿Sí? Entonces eso también lo vamos a poder hacer. Me parece muy, un ejercicio muy interesante. Porque nos va a ayudar a trabajar con las reglas, ¿no? De las terminaciones de los verbos regulares. ¿Sí? Bien. Continuamos acá. Dice, circle, read and circle the correct verbs. Dice, lean y encierran en un círculo el verbo correcto. ¿Sí? When I was little, dice, cuando yo era pequeño. I liked, o sea, me gustaba o jugaba. Miren, ¿cómo nos damos cuenta cuál verbo usar? Por el contexto de la oración. O lo que sigue, o lo que tenemos después, ¿no? Visitar a mi abuelo, David, dice. ¿Me gustaba visitar o me jugaba visitar? Por supuesto, me gustaba, ¿no? When I was little, I liked to visit my grandfather, David. Cuando yo era pequeño, me gustaba visitar a mi abuelo, David. Acá. Bueno, bueno, ustedes lo tienen que trabajar. Crashed, created, wanted, worked. Created, cried, asked, worked. ¿No? Entonces me van trabajando. Noten este verbo, no, estos verbos de acá no están en pasado. Están en su forma básica. Pero, ¿cuál será el que corresponde, no, a la lecturita? Me encierran en un círculo. Continuamos. Y esa es la última parte, me imagino, ¿sí? Circle the irregular verbs and write them in the table, dice. Encierren en un círculo los verbos irregulares. No dice los regulares. Porque estoy viendo este, por ejemplo, es regular, este es regular, ¿no? Solo los irregulares. Y luego escribanlos en la tabla, dice. O sea, one, two, three, four. Hay cuatro verbos irregulares acá. Y me escriben acá su forma en pasado. Por ejemplo, go, went. Ya está. ¿Sí? Acá dice, complete the sentences using the past simple, then circle true or false. A ver. Ah, hablamos algo de esta persona, ¿no? Made. El verbo make, el pasado es made, ¿no? Made in China. Made in China. Made in Brazil. Made in Korea. ¿Dónde más tenemos? Made in Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y acá dice true. Ronald Dahl. Ah, ya. Esto tiene que ver mucho con lo que hicimos en las actividades del libro. Tenemos que recordar y tienen que decir si es true or false. Entonces, revisen, ¿no? Tenemos que revisar. Review. Correct the sentences using the past simple. Seguimos con el pasado simple. Dice. My family and I seed a great movie last night. Es incorrecto. Existe esta palabra en inglés, pero es incorrecto en este contexto. Les voy a mostrar por qué. Miren. Bueno, este ejemplo dice my family. My family and I. Podría decir también en me. And I. Es el verbo principal. Sí, ¿no? Y como estamos en el pasado, el truco que está utilizando el libro es confundirnos un poco. Ya. Como estamos en pasado, entonces este verbo le pongo la de. Y ya está con su terminación. E de. ¿No es cierto? Pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que este verbo de acá no es regular para terminarlo así. Si no es uno totalmente irregular. Y como pueden ver en el ejemplo, acá dice so. Y precisamente es el pasado del verbo ver. Dice. Mi familia y yo vimos. A ver, continuemos. Mi familia y yo vimos una película genial o una película grandiosa anoche. ¿No? En la segunda, a ver. A ver, it were. Uy, estos chicos, por supuesto que es incorrectísimo. It were. No existe. It were. ¿No? En la unidad anterior hablamos del verbo subir en pasado. Y por supuesto saben que es incorrecto. ¿No? Entonces esto me lo corrige. ¿No? Y tú vas a poner. Ya. Acá de igual manera. Find no es correcto estar acá. ¿No? Tienen que, tenemos que corregirlo. Y acá de igual manera. ¿Sí? We're scary. Lo que vamos a completar. Y finalmente tenemos a las novelas de Edgar Allan Poe. ¿No? Es un escritor muy famoso, chicos. Tiene historias muy, muy interesantes. Y, pues bueno, a ver, me imagino que es una. Sí, es una biografía, ¿no? Es una autobiografía de esta persona. Y lo que tenemos que hacer es completar usando. Dice. Complete the sentences with, when or after that. Ya. Esta de acá no la van a hacer. Vamos a tener clases por Zoom desde la siguiente semana. Y ahí les voy a ir explicando esta parte. Ya. No van a hacer este lugar, por favor. No lo van a terminar. Porque dice when y after that. Y esto les tengo que explicar. Para nada les expliqué esto ni en el cuadernillo. Ni tampoco vi ejercicios parecidos en el libro. Pero bueno. Y bueno, esto dice en tu libro. Pero no, no lo vamos a hacer tampoco. No tenemos un cuaderno, ¿no? No, no lo vamos a hacer esta parte. Lo que sí necesito es que ustedes revisen esta parte. Y la entiendan muy bien. ¿Ya? Para poder trabajar este lugar. Bien chicos, eso es todo. Bye, bye.